Hola, mi nombre es María Nelsi Rodríguez Lozano, vicerectora académica de la Universidad Santiago de Cali. Soy licenciada en literatura e idiomas de esta misma universidad, tengo una maestría en educación de la Universidad Javeriana y soy doctora en ciencias de la educación de la Universidad de Leipzig, Alemania. Tengo el privilegio de coordinar el programa de apoyo y fortalecimiento académico santiaguino PAFA, el cual ha sido posible desarrollarlo gracias también al apoyo decidido del Ministerio de Educación Nacional. Nuestro programa de apoyo y fortalecimiento académico santiaguino está estructurado en seis estrategias claves, te invito para que las conozcas y por favor retroalimentanos, nos interesan tus inquietudes y comentarios. Muchas gracias.